Para informarle del respeto a la masacre de perros inocentes que hubo aquí en el pueblo de Manaure Cesar, en el barrio La Curva, junto con el barrio El Carmen. La alcaldía de Manaure Balcón del Cesar ofrece una recompensa hasta de 10 millones de pesos por información que permita dar captura de los responsables de la muerte masiva de caninos y felinos que se han venido presentando en el municipio. En días anteriores nos reunimos en un comité de orden público, la policía, el ejército, Secretaría de Gobierno, tratando el tema específico de la muerte masiva de felinos y caninos. Para esto hemos decidido, con toda la energía, de darle captura a las personas que han cometido este acto delictivo. Se ha dado y hemos decidido dar una recompensa hasta de 10 millones de pesos a que nos dé la información completa para poder hacer justicia en nuestro municipio y que no se nos metan más con nuestros caninos y felinos del municipio. Eso es una injusticia y esas manos criminales deben de pagar por ese crimen de esos animalitos. Unos animalitos encerrados en sus patios y tuvieron atendimiento de tirarles veneno por encima del portón. Eso no es cuestión de un ser humano, eso es de un criminal. Soy el comandante de la estación de policía Manaure. Tenemos en la estación de policía habilitada la línea telefónica 310-652-5544 para que denuncien todo tipo de delito. Se garantiza absoluta reserva. Quiero que haga justicia por mi amigo, mi compañero. Cuando llegaba al colegio, jugaba con él, era mi compañía, era como un hermano para mí y quiero que haga justicia por eso. Estamos muy adoloridos por la muerte de nuestras mascotas. ¿Cómo es posible, es indignante que envenenen todas las mascotas de nuestra cuadra? Les habla el capitán del Batallón de Alta Montaña número 7. Estamos prestos para atender cualquier tipo de denuncia correspondiente a cualquier delito que se realice en el municipio de Manaure, Balcón de Cesar. Pueden denunciar en el número 323-314-7011. Con humildad, todo por la seguridad. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.